Fiestas patrias, ambiente dieciochero, chicha, empaná, anticucho y terremoto. ¿Cómo celebrarán los famosillos estas fechas? Katy Barriga se comprometió tanto con el 18 que hasta armó una fonda en Maipú. Donde hay una empanada y un vaso chicha, ahí vamos a estar. Esta es la fonda de la misma barriga, ya tradicional aquí en Maipú. Siempre invitamos a los vecinos de Cerrillo, Estación Central y Maipú a que vengan a compartir con nosotros. Después de un año bien trabajado, que vengan aquí a celebrar con nosotros. ¿Llegamos al reggaetón? ¿Quieren una cueca? Bien, teníamos una cueca. Ah, vamos a repetir, vamos a repetir con ustedes. Ustedes solamente. Y claro que bailaron, pero antes ella se mandó flor de performance con los ayudantes, aunque con un pequeño chascarro. Me falta chica cómo se peina el hombre. Miren. ¡Ay, hombre! Pero ¿cómo? Oye, Katy, la asisto acá, sacáis la empanada, animad y bailáis y todo. ¡Ay, sí! La energía, ojalá que tenga energía para rato porque a mí me gusta estar en el... Mira, y el consomé nos falta para después, para terminar. Para levantar muertos. Para levantar a los que ya están. Segunda vez que trabajamos aquí. ¿Y qué tal esta fonda? ¿Entretenida? Entretenida, sí, súper motivada, aquí haciendo zumba, bailando. Tiene bien recorriado. Y nos alimentan bien, ¿o no? Sí. Yo creo que no hay ningún otro fondo aquí donde le regalen tanta comida como está acá. Bueno, gracias, publicidad. Gracias. 18 de septiembre, chicha, empanada y terremoto. Nosotros celebramos así. ¿Cómo celebrarán los famosos en la fonda de las fondes? ¿Te manda ahí un terremoto también? Sí me mando el terremoto, pero eso es después de las 8 de la noche cuando mi bebé está durmiendo. Cosa de que, obviamente, a uno se le suelta un poco la lengua y sigue conversando con los amigotes. Y disfrutamos de todo eso. Asado, antecucho, empanada de pino, chicha, terremoto, todo. Dándolo todo, dándolo todo, dándolo toda la pista, como siempre. Algo siempre se hace, nunca nos quedamos en la casa, eso jamás. Vamos a alguna fonda, por lo general vamos al garro, que nos gusta mucho. No, la pasamos muy bien la fiesta patriarca, la verdad que sí. ¿Cuál es el pecado culpable de las fiestas patriarcas? Comer rico, comer muchas cosas ricas, eso yo creo que es el pecado culpable. ¿Lo que más te gusta son las empanadas? Sí, me encanta, me encanta, me encanta, me encanta. Y lo prometido es deuda, la cueca. Vamos a darle un aplauso a Cateri Barriga y Joaquín Ladín, porque ahora volverá a bailar un pie de cueca. ¿Y el aplauso no va a sonar? No lo pescó nadie. ¿Cómo galletearon esto para que aplaudieran, viejo? Ahí está. Y cómo se me compara en la unidad, oye, mi amigo. Ponte abajo en las mesas. ¡Aquí, compadre! A mí. ¡No lo jugamos! ¡Aquí, abí, abí! Y viste, y viste que tiene los años, mi compadre. ¡Aquí, abí! El hombre se peinaba con el baile, pero ninguno le asuntó con qué se celebra efectivamente este 18. No, el acta de independencia. ¿Cuánto se terminó? Joaquín Ladín debería saber. Se firmó el acta de independencia. Me imagino que en 1810, ¿no? ¿Cómo signo? 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 Sí, esa noche de independencia. Lo que pasa es que después, la real independencia ha sido la batalla de Maipú, pero ya está. Se firmó la independencia en el 1800. ¿Cómo en grupo? En el colegio, por lo menos, a mí tengo marcada esa fecha y... Déjame googlearlo. Déjame googlearlo. Son las fondas donde van los famosos, los panoramas que inventan para estas celebraciones dieciocheras. ¿Y usted? ¿Cómo va a pasar estas fiestas patrias? ¡Ay, me voy a borrar! Un porrazo en el baile y un porrazo histórico, además. Bueno, dos porrazo, entonces. Dos porrazo en uno. Ahora, el del baile, por suerte, el compañero alcanzó la escala. ¿Viste qué peligroso puede llegar a ser una servilleta de papel cuando una está con taco aguja? ¿Le hizo un trastabillar? Porque con Juan Andrés Zapata estamos viendo la nota y en ese mismo instante en que la servilleta de papel se pega al zapato de Cativa Riga y dijimos, oh, se viene, se viene. Cativa Riga está haciendo un error, garrafala ahí. Está zapateando. ¿Cuál es el error? Porque la mujer no zapatea. ¿Cómo es? Mire, muestre, ¿cómo es? El zapateo, no, el zapateo es del hombre. Si el hombre es el que zapatea, la mujer es un pasito como bien suavecito, pero... Es codillado. Es codillado. Es codillado, ¿no? Juan Paco baila las cuecas. Son como, es como así, es como así. Es más para adentro. ¿En una sola fondo? Es así, es como doble. Ya ves dos cancás, hombre. Está ahí bailando cualquier cosa, claro. Ese es de los hombres. El zapateo de los hombres. ¡Exacto! Toma la deja. Ya, pues. Está poniendo toda la onda. El escobillado. Ahí viene. El escobillado. Atento. Ven, ahí está la servilleta pega. Ahí lo estaba zapateando, fíjate. Ahí bailó. ¡Ay! A lo mejor después de que se cayó. Y yo creo que ahí como que le agarró más al zapateo para no volverse a caer. ¿Viste el gesto? Le pone color al 18 a la familia Lavín Barriga. Sí, Lavín Barriga. Me gusta. Me gusta. Es que se estará proyectando. Yo creo como en un futuro próximo, quizás, ella va a necesitarle para su carta política, hacer una tipo de fondas, bailar más 18, porque hoy día es consejera regional, pero el día de mañana, ¿quién sabe con los Lavín Barriga? Uno nunca sabe. Además que tienen el, no sé, la política de la sangre, ¿no? Claro, por supuesto. Ahora, a mí lo que me encanta de todos los famosos, cómo se preparan para el 18, que todos como que empiezan como a salivar cuando cuentan lo que hacen, ¿o no? Es como, o tú viste, yo acuesto al agua y me toco, mmm, mmm, terremoto. ¡Qué rico! El fe de coja, así. No, y a la empanada, y como que uno empieza, como que algo produce el 18 de septiembre en todo. Entonces, se te da la fantasía, claro, uno como que está amarrado. Y yo diría, desperté, dije, oh, esta semana es, esta semana que he esperado todo el año. Entonces, como que uno ya está ambientado. Lo único que me alata es las fondas, cómo iban cambiando el tiempo. Son tan caras ahora, como que uno puede descontar IVA. Sí, Lucas. O sea, es como que hay con facturas. No puede costar un anticucho de 500 pesos. Y con el tramo, así, me parece, ¿cuánto cuento? ¿Cuánto cuento? 6.500 pesos. Una empanada de pino, tres lucas, ¿y qué es de oro? No, no. Y oro, y oro. De oro, no. Por eso va en el domingo. Pero en algún momento, tal vez, que uno no cobraba por entrar en las fondas. No, por eso no. Y ahora, compadre, te separan en el sitio. O si cobraban en alguna fonda, te daba derecho a algo. Exacto. O a una empanada de pino, a un vasito de pité, alguna cosita. Pero ahora, te cobran en la entrada, no te da derecho a nada. Y más encima, con precios que, de verdad, son una locura. Lo mejor es la fonda familiar. Tienen que ganar. Pero, finalmente, lo que obligan es que uno vaya comió y... Y tomado. Y servido. Y servido. Si uno tiene que ir servido. Es la fonda comercial esa, finalmente, la que estamos hablando. Pero la fonda, la autóctona, la reala... ¿Esos continúan así? Sí, ¿dónde están esas? Quiero saber. La Buna Verde. Quebrada, Alvarado, cerca de un muero. O cualquier... Hacia el interior. Pero no es que son comerciales que están buscando que sean rentables. Sino que la fonda... Ya verá bien, nuestra experiencia. ...no te cobra a entrar. Es como la ramada. Alejo Barrio no cobra. Alejo Barrio, para entrar al parque, Alejo Barrio no te cobra. No, por eso, Alejo Barrio. Alguna ramada en particular, con esto que eso sí. Ya no, pero no sea previsoso. Experiencias personales. ¿Cuál ha sido la mejor ramada, la mejor fonda a la que han ido ustedes alguna vez? Es que yo, la que... O sea, a mí me gustaban las de Concon cuando era chica. Sí, sí. Porque era como uno pichaba ahí. Saludo a Concon. Llegó hasta el parque O'Higgins. Esa era la huella. Eran bonitas, ¿no? El parque O'Higgins. La parambuilla, increíble. Sí, la parambuilla. Yo fui cuando estaba Adrián y los dados negros en su mejor época. ¿Se acuerdan? En su pic, que estaba en la parambuilla. Pero ¿sabes lo que pasa? La parambuilla no es tanta fonda ya. Es más como una fiesta, una celebración. Más que una fonda. Por eso me gusta la infiso, la fonda rural. Esa es la verdadera. El tema es la vuelta. El tema es la vuelta. Yo no me fui sentado en una micro de Olmue, hasta Iñá. Oh, sufriendo de lo lindo. Ahora lo bueno es que fondas ahora hay de todo. Hay de todo. Hay hasta tecno. Vamos a hacer algo.